Buena gente, ¿cómo vas? Dillazos por todos lados ya que el gran candidato a diputado, Maximiliano Guerra, primer candidato de Bullrich en Cava, se fue de su cargo. O sea, digamos, el chabón entró por el porcentaje que entró Bullrich y ahora renuncia. Todo bien, qué sé yo, no pasa nada. El tema es que lo reemplaza uno de la reta y ahí sabemos qué pasó, o nos imaginábamos qué pasó, ¿no? Todavía no le enterremos más al pelado reptiliano ese que no quiere destruir por todos lados, ¿eh? El bailarín Maximiliano Guerra, quien ganó una banca en la Cámara de Diputados con la lista de Patricia Bullrich en las últimas elecciones presidenciales, renunció a su cargo que debía asumir a partir del 10 de diciembre. El escrito de su dimisión ingresó este martes por la mesa de entradas del Congreso. El tema es que lo reemplaza un reptiloide, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? ¿Habrá pasado algo en el medio? ¿Se le habrá caído algo a la reta? Y bueno, se dio vuelta el chabón. Pero bueno, no es el único coqui y lo vamos en su espacio, si no, miren esto. Hay que ser muy pelotudos para no darse cuenta que cuando nos salen las cosas como nos salieron es porque no hicimos las cosas bien. Bueno, entonces, si no hicimos las cosas bien... Pero vos marcaste que en tu cartera estuvieron bien las cosas y en presidencia quizás se cometieron errores. Estoy muy orgulloso de mi cartera, pero yo que integro un gobierno y no formo parte de un cuadradito de una cartera y nada más. Creo que tuvimos que haberse hecho muchas otras cosas, no salieron como esperábamos, puede o no habernos ayudado a la suerte, no importa, sea como fuere, el nuevo presidente asume el domingo. Entonces todo eso es un análisis contrafáctico que no tiene ningún sentido. Yo creo que hicimos un esfuerzo muy grande por poner las cosas en su lugar, no alcanzó el tiempo, no supimos venderlo como correspondía o lo que sea, pero lo importante es que ahora hay que dejar que asuma el nuevo presidente el domingo, tomarse un tiempo y después empezar con fuerza a preparar el peronismo de verdad, el peronismo de verdad, para que se predisponga a dar pelea dentro de dos años, dentro de cuatro años. Bueno, tema importante que van a hacer estos seres siniestros, ya que se van a reconvertir para luchar contra Milley en dos y en cuatro años. Espero que Milley lo deje en cuatro, ¿no? Acá quieren una opción más peronista, supuestamente, pero por otro lado lo tenés aquí. Es una opción más progre, no es tan peronista, directamente no es peronista. Bueno, no sé ni qué es peronismo, directamente hay peronismo de este, peronismo del otro, peronismo de acá, peronismo de allá. Milley, si quiere, puede salir mañana a decir que es peronista y es peronista según algunos estándares, qué sé yo. No sé, nos conviene que en la interna del Frente de Chorros gane el progresismo, que se pongan a hablar con la EI, que Ofelia Fernández salga, que les pide salga, que sean candidatos, que traigan de vuelta a las aborteras, ahí cantando, todos paseándose en bolas por las calles y todo eso, porque no la soporta nadie esa gente, ¿no? Pero bueno, lo mejor que nos puede pasar es que vengan más esquizo que antes y con ganas de afanar como nunca y que se les note. El tema es que si nos ganan, estamos al horno, ¿no? Si nos ganan. Y bien, ya empezamos a sacar la pauta aparentemente, si no, miren. La Televisión Pública, Radio Nacional y Telam. Javier Milei quiere armar un multimedia, es un holding estatal, transformarlo en otra empresa, en una cuestión técnica y o venderlo o entregárselo a los trabajadores o liquidarlo. Esto no lo puede hacer ningún gobierno. Ningún gobierno pudo con los medios estatales que él no quiere que sean un aparato de propaganda, según dijo. Según dijo. No es lo mismo con Aerolíneas Argentinas o YPF. Vos fíjate que ya algunos periodistas, hablando, bueno, acá también, ¿no? Lo mismo, si no está la de los periodistas, ¿viste cómo se ponen, no? Si no está la pauta, qué terrible, qué terrible. Hay que exterminar la pauta, viejo. Yo sé que esto atenta muchas veces contra algunos acomodaticios de los medios de comunicación, pero hay que terminarla, hay que terminarla ya. Esto lo vengo diciendo hace mucho. Hay que terminar. Vos fíjate. La idea es sanar las empresas, sacar a la cámpora, y luego lo vamos a ampliar, y después ver si se venden, o sea, se privatizan o se entregan a sus empleados. El Estado le da sus acciones a los empleados y que la manejen ellos. Muchas de estas empresas, obviamente, son deficitarias. La televisión pública gastó 35 mil millones de pesos y se recaudó mil millones. La opinión sobre usted es mi opinión, es mi propiedad. Y lo mismo vale para usted, su opinión sobre mí es su propiedad. Yo no tengo por qué meterme, salvo que en el medio esté el problema de la pauta. Ese es otro problema y es otra discusión. Pero si no, usted podría decir de mí lo que se le dé la gana. Y a mí no me importa, a mí que digan lo que quieran. No, lo que pasa es que usted también, sobre los periodistas, dicen, aquel que no opina como yo. Es mentira eso. O me pregunta difícil, es un ensobrado. Pero es mentira eso. En Argentina se llama la pauta, el día que no haya más pauta, digo, se acabó el problema. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que yo estoy tocando muchos intereses. Y todos los que viven de algún tonguito del Estado se enojan y se nuclean y se quejan. Efecto motosierra. Mi ley suspenderá la pauta oficial en los medios por un año. La medida estaría incluida entre las propuestas que presentará el próximo domingo al asumir. Como parte de una serie de recortes presupuestarios en distintas áreas del Estado Nacional. Y bueno, ya empezaron los despidos o tal vez ya se están yendo unos cuantos. Como en la compañera Ángela Narena, que no transmitirá nunca más la selección argentina para buena suerte de nuestros oídos. Si no, miren, con el final de mi contrato con Televisión Pública, doy por cerrada esta etapa como comentarista de Argentina. Muchas gracias a Rosario Lufrano. Ay Dios, Rosario Lufrano lo que es, ¿eh? Y Claudio no sé cuánto. Por confiar en mi trabajo y al público. Por el afecto. Siempre voy a soñar con volver a transmitir a la selección. Ha sido el honor de mi vida. Qué delincuente, ¿no? Es un tema de la Televisión Pública. Si mi ley los echa todo, van a pedir indemnizaciones. En este caso se terminó en contrato, ¿no? Si no, se tienen que ir solos como pasa con esta mujer. Bueno, no, qué va a ser si es un contrato por un tiempo, por X tiempo. Pero para mí que la mayoría no va a querer irse y se te va a trincherar adentro de la Televisión Pública. Pero bueno, cosas que pasan, mis amigos. Una menos y esta no jode más. También un tema para las radios que viven de la pauta, ¿no? No solo los medios, porque hay medios chiquitos y radios chiquitas que van a cerrar, obviamente, ¿no? Y ahora Fantino va a salir a decir, ¡Ay, pero la radio de Tero Violado no va a poder transmitir! ¿Qué van a hacer? ¿De qué van a vivir? Va a estar llorando. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Hay que ajustar fuerte en esto porque hay exceso de periodismo, ¿no? Aparte, exceso de periodismo militante. De la última que se agarran un canal de YouTube. Y bueno, que sean militante quineristas ahí con plata de YouTube. A ver cuánto juntan, ¿no? No van a juntar nada. Lo bueno es que van a bardear fuerte a mi ley en los medios que sean con vida. Y voy a tener más contenido. También nos sacamos encima por un tiempo a esta gente. Aunque aparentemente solo por un año. Y tal vez se vuelvan después de ese tiempo, ¿no? La verdad que no lo sé. Y esperemos que sea una media transitoria al principio. Y que después que la siga todo pelota, nadie te dice nada. Siga, 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 ¿no? Por 3 años, por 4 años, no me importa. Yo no sé nada. Pero bueno, ya se está terminando la joda de regalar plata a estos periodistas que no sirven para nada, ¿no? Le dan a cada medio que tiene menos vistas que yo literalmente. Y a mí no me dan nada, ¿no? Próximamente estaré esperando la publicidad de la ANSES, de Aerolíneas Argentina, de Presidencia de la Nación. No sé, de todo eso en mi canal. Así que ganar unos mangos, ¿no? Javier Milay. Lamentablemente no voy a tener nada. Pero bueno, cosas que pasan. Tendría que haber sido Kinerita para currar con pauta.